Bueno, lo entrevistamos, ¿no? Hace un tiempo. También hay otro elemento, Nacho, que es importante y hay que entender en este análisis, que no solo es obrador. Por ejemplo, esto que dice, y es muy importante, esto que dice de los cómplices de Salvador Cienfuegos, y eso que estuvimos hablando, tú lo comentabas ayer en tu transmisión, y ahorita lo mencionaste también, lo del eventual golpe de Estado del Ejército, que quería impulsar Borolas y todo este grupo. Ahí están hablando de eso también. Entonces, aquí lo importante es que finalmente Salvador Cienfuegos tenía su grupo al interior del Ejército mexicano. Lo que hace el presidente es romper esta línea de sucesión. Lo sabemos muy bien, hoy lo explicó él también una vez más, que no se puso a nadie de ese grupo. Él escogió personas distintas, ni el de la Marina ni el de la Sedena pertenecen a este grupo que mandaba en la Sedena. Y esto es importante porque también lo que se buscó y lo que se esperó, yo creo que lo que le preguntaron al presidente es, oiga, presidente, miren, vamos a agarrar a este señor. Y eventualmente esto le puede generar alguna reacción al interior en la tropa, porque este grupo pues va a brincar, va a presionar, puede generar una desestabilización al interior del gobierno. ¿Cómo están las cosas? ¿Podemos entrarle? ¿Se le va a mover? También yo creo que la respuesta del presidente es, ya está desactivada, donde nos pueden dañar, donde nos pueden afectar. Ya el general ya tiene todo bajo control, así que si se toca a Cienfuegos no va a pasar mayormente nada. Y no ha pasado, no ha pasado nada al interior del ejército. Sí, no, incluso Mauricio, y eso es también importante, cuando entrevistamos a Alfredo Jalife en la Chapucero Network hace como mes, mes y medio, la verdad es que, mi respeto, debe reconocerse que este señor tiene una gran visión. Y él nos dijo en aquel momento, ¿te acuerdas cuando le preguntaste sobre los juicios expresidentes? Y él nos dijo, es que lo que no han entendido, y lo que hay que entender, que en México entró una nueva época, una época donde la justicia se vuelve transnacional. Vamos a escuchar este momento. México, mira, en México no están entendiendo que ya estamos viviendo la etapa jurídica, la nueva era jurídica del T-MEC. Ya todo lo jurídico se va a volver transnacional, binacional de Estados Unidos con México. Así de fácil. Quien no entienda eso, se va a perder. Y ahí entra tu famosa pregunta de los expresidentes. Mira, yo ahí, mi muy humilde opinión, y lo acabo de hablar con uno de los máximos jurisconsultos del país. Y un bonito desayuno que tuve con él. Nada más que él es jurisconsulto, yo no soy jurisconsulto. Yo tengo un gran respeto por las leyes. La chapucera Network, escudo, o sea, véanlo, se llama así, se llama, Jalife nos explica por qué EU y NOAMLO van a encarcelar a Peña y a Calderón. Pero lo que está diciendo el resumen es que en México hay leyes, y las leyes impiden que en México se aplique la justicia a Peña Nieto y a Calderón. Porque no se puede juzgarlos por este fuero constitucional que tienen estos personajes. Entonces, además, en México hay amparos, hay una gigantesca corrupción de jueces. Pero en Estados Unidos no existe eso. Entonces, los gringos van a atrapar a Calderón, a Peña Nieto, y esa es la aplicación transnacional de la justicia. Y ahorita vemos también a Sador Cienfuegos y a otros más. Y los mexicanos vamos a atrapar a capos y los vamos a extraditar. Es lo que también ha pasado mucho últimamente. O sea, rápidamente vaya el presidente y señaló, si los gringos quieren a Felipe Calderón, lo extraditan en una entrevista de La Jornada. Así lo extraditamos. Una vez que los gringos saquen la orden de arresto de Felipe Calderón, lo detiene México y lo extraditan inmediato. Punto. Así es una justicia binacional. Hay que ver también, Nacho, aquí, digo, tú conoces un poquito más, pero es parte del análisis que obviamente Jalife conoce. Y yo creo que vamos a tener que hablar con él para recoger su opinión al respecto. Incluso tú escribiste un mensaje en redes, una reacción a lo que escribió este Eric Martin, ¿no? Porque al igual que Genaro García Luna, al igual que en el sexenio de Calderón, se le apoyó por parte del gobierno de Estados Unidos. A García Luna se le reconoció por parte del gobierno de Estados Unidos, se le premió, se le dio acceso a información, se le dio acceso a inteligencia. A Salvador Injustice en Fuegos también se le reconoció, también se le premió, también se le dio acceso por el gobierno de Estados Unidos. Y ahora resulta que tenían toda la información de que era un gran corrupto. Es decir, también ellos son cómplices. Incluso eso, Mauricio, señalan que el arresto va a ser un golpe al Pentágono. Claro, claro, porque te digo, aparte de la relación, porque estoy viendo en el chat que hablan de diplomacia y demás, pero aparte de la relación entre los presidentes, hay la relación entre los ejércitos, entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos. Es una relación paralela, pero también independiente. Por eso les digo, el ejército, el hecho de que haya sido una persona del ejército, también tiene una connotación mucho muy distinta a la detención de cualquier político. Por eso también esa consulta se hizo para el ejército, porque el ejército también tenía que mantener esta estabilidad, el ejército mexicano, esta estabilidad que se consigue porque el presidente desmontó toda esta estructura. Incluso ahora se le quiere culpar a Crescencio de que estaba en el ejército trabajando para Cienfuegos. Pues sí estaba en el ejército trabajando para Cienfuegos. Todos trabajaban para Cienfuegos. Pero no era del grupo. Obrador quitó ese grupo, sacó a Crescencio Sandoval de donde estaba y lo puso ahí en el centro, en la cúspide de las Fuerzas Armadas. No tiene nada que ver con Cienfuegos y por eso es que se ha podido desmontar toda esta estructura. Entonces, esta es la otra parte, es el otro alcance, el efecto allá en los Estados Unidos, que también es un mensaje del propio Trump a estos grupos en Estados Unidos, o sea, un par de semanas antes del proceso electoral. O sea, tampoco dejemos esto de lado. Y entonces Trump se quedó sin tiempo. La pandemia retrasó esta estrategia, pero se ve que le va a sacar jugo lo más posible. Y bueno, también debe reconocerse, Mauricio, de que este... Ya para terminar el tema, la verdad es que va a dar mucho de qué hablar. Este hecho tiene otro efecto. Que debemos recordar que hace un año más o menos, ¿no? Empezó a haber un movimiento al interior del ejército. ¿Sí te acuerdas? De este personaje. El general en retiro, Carlos Gaitán. ¿Carlos se llama? Sí, Carlos Gaitán Ochoa. Que en varios discursos empezó a señalar que, en otras palabras, el ejército debería tomar las armas y quitar a López Obrador. Un golpe de Estado, ¿no? Empezó a sugerirlo. Y salieron otros generales, ¿acuerdan? Como dos o tres generales en retiro empezaron a salir y sugerir esto. Se mencionaba en aquel momento que, bueno, al final, viene su Obrador. O sea, es que el nuevo, este, Luis Crescensio, no es de este grupo de generales. Y entonces, este, había una especie de rebeldía. Y podría surgir una escisión del interior del ejército que podría impulsar un golpe militar. Y, ojo, un golpe militar, sí, son sumamente graves. Cuando hay una escisión de los ejércitos, sí puede haber algo más que frena, por ejemplo. Y, entonces, ¿qué sucede ahora que detienen a Cienfuegos? Pues, también se conjura cualquier movimiento, cualquier impulso en un golpe de Estado. O sea, ahora, cuando detienen a uno de los que seguramente son los principales impulsores de esta idea de un golpe militar, pues esta persona, Mauricio, Carlos Gaitán, ha de estar que tiembla de miedo, porque él también aparece en muchísimas investigaciones de narco. Sí, pues es que ahí están los cómplices, son los de este mismo grupo. Y ya saben que no los van a detener. No los va a proteger ni la Sedena, obviamente no los va a proteger el presidente. Si piden la cabeza de ellos, pues las va a entregar como parte de las investigaciones y que respondan ante la justicia. Esto también es lo que queda, lo que queda de este grupo al interior, que decía yo, ya lo ha desactivado Cienfuegos Crescencio, les ha quitado esta presencia, esta fuerza. Ya lo del golpe de Estado ya tiene tiempo, pero sí presionaron y apretaron bastante, impulsados por el propio Calderón, que fue el que tomó esta bandera y que incluso creó cuentas en redes sociales, ¿se acuerdan ustedes? Para difundir información de supuestas inconformidades, porque el ejército ya no estaba a gusto con el presidente. Fue una campaña mucho, muy intensa, originada desde el interior. Poco a poco se fue desbaratando, desmontando, y bueno, pues ahora ya pueden ir por las cabezas. Si en Fuegos es la más visible, ya hay otras. Y hay que esperar, Nacho, lo que va a ocurrir, porque yo creo que viene algo muy similar a lo que se dio con lo de García Luna, que Estados Unidos se va a empezar a meter en este tema y acá en México se va a iniciar un proceso con esto de la corrupción política, que son los negocios del poder. Acuérdate que también la administración de Cienfuegos tiene muchas cuentas ahí pendientes, sobre todo por citar uno, esta barda del aeropuerto en Texcoco, que prácticamente duplicaron su precio y que no se terminó tampoco. La verdad es que está, va a dar mucho que hablar, obviamente vamos a seguir hablando. Pero bueno, vámonos rápidamente a otro tema antes de seguir.